Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aunque sé que aún os debo recetas de pizza veganas, hoy os traigo algo similar. Hoy en La Cocina Lista preparo mini calzones, ideales para fiestas, cumpleaños, reuniones y para pícnics. Ya que no hace falta ni cuchillo ni tenedor para poderlos comer. Bien, están riquísimos, recién hechos y también fríos. Eso sí, es importante que tengáis en cuenta algunas cositas que os comentaré al final del vídeo. Y dejadme en los comentarios qué preferís, las pizzas o los calzones. Si queréis saber cómo se hacen, no os vayáis porque... ¡Comenzamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Si os han gustado los calzones dadle a me gusta y suscribiros para no perderos ninguna receta Nos vemos en el próximo video Adiós